Digo mi gente, ahora venimos con los maestros aquí, ya, como es, la pencología, dale. Ahora hay una nueva ciencia que se escucha todos los días, que la inventó el presidente y se llama pencología. Las redes se están camando, hablan de eso todo el día, que al furro que está sonjando le llaman pencomanía. Los que no han llegado a penco, no han vuelto a dormir jamás, minimizaron el penco, ya no lo pueden atajar. Y tiene la posición, con la pampa lo prendía, en filita pa' la escuela, estudiando noche y día, en filita pa' la escuela, estudiando pencología. Gonzalo el penco, va pa'l palacio, Gonzalo el penco, va pa'l palacio. Ellos no saben, como atajarlo, ellos dicen que el penco, no habla bonito, ellos dicen que el penco, no habla bonito. Pero del pueblo, es el favorito, dicen que el penco, está donde quiera su candidatura. ¡Prendió como candela! ¡Percendido! ¿Cuánto sabe el pencólogo de la México con delgado? ¡Woo! 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 ¡Woo!